En este momento nos encontramos en la ciudad más alta del planeta Estamos sobre los 5100 metros sobre el nivel del mar Se dice que arriba de los 5000 metros ya no es apto para la vida del ser humano Y este es un lugar en el que podríamos enfocarnos en los maravillosos paisajes que nos encontramos Nunca en mi vida había visto algo igual Tenemos picos nevados por donde sea que se vea Pero lastimosamente este lugar no se caracteriza por eso Se caracteriza por la violencia, por la explotación, por la falta de servicios Por la contaminación y por el frío en exceso Y aquí es donde surge la gran pregunta ¿Cómo es que más de 50 mil personas están aquí arriba viviendo en condiciones inhumanas Donde ni siquiera tienen agua potable para tomar? Tienen que tomar agua que ya está contaminada con mercurio Amigos, esto y muchísimas cosas más vamos a investigar el día de hoy En la ciudad más alta del mundo Acompáñenme a conocer La Rinconada Acompáñenme a conocer La Rinconada Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy como vieron nos encontramos en nada más y en nada menos Que en la ciudad más alta del planeta Estamos en La Rinconada, una zona olvidada se podría decir del Perú Aquí prácticamente ni siquiera el gobierno tiene presencia Estamos como a cuatro horas de la ciudad principal más cercana Tenemos que subir y subir y subir, estamos a más de 5100 metros sobre el nivel del mar Lo que significa que el oxígeno aquí es la mitad del que tendríamos en condiciones normales Además si me escuchan hablando un poco agitado o tal vez un poco bajo es por dos cosas Primero porque al no tener oxígeno, caminar Esta cuestita que está por aquí se vuelve como subir un volcán Llega usted arriba que no aguanta los pulmones Y además no es un lugar que inspire seguridad Se conoce como una zona caliente aquí en el Perú Y se estima que aquí viven entre 50.000 y 70.000 personas en condiciones inhumanas Ahorita nos vamos a estar adentrando en la ciudad, en el pueblo Vamos a conocer todo en profundidad Pero muy probablemente nadie vive aquí por gusto Tiene que ser por necesidad Una de las cosas que más han llamado mi atención apenas llegué Son las casas, como pueden ver Son casas hechas con láminas de zinc Háganme el favor La temperatura promedio aquí en la rinconada A pesar de que ustedes ven el sol pegándome directamente en la cara No se dejen engañar La temperatura promedio todo el año es de un grado Y de ahí llegas hasta los grados bajo cero Entonces imagínense en una casita de latas ¿Qué tanto se puede retener el frío? ¿Cómo puede ser la vida ahí adentro? De hecho que si ustedes ven Todo, absolutamente todo es color gris Color lata No puedo creer esto amigos Aquí la gente es demasiado conservada Es casi imposible tratar con las personas Me imagino que tiene que ver con la altura Con la desconfianza Y nos van a dejar pasar a una casa Aquí le llaman galamina Si no me equivoco Esto se alquila Para venir a trabajar Nos van a dejar entrar a ver Cómo es por dentro Cómo se vive con el frío Vamos a ver si tienen algo en las paredes Para mantenerse calientes Vamos a ver que nos topamos aquí dentro Como pueden ver Esto es piedra Arriba lo que tenemos son láminas de zinc Incluso aquí es abierto Ni siquiera hay resistencia al viento Y este que vemos aquí Este es el cuarto principal De hecho me está diciendo el señor Que esto se renta Esto vale 120, 150 soles Que son como 40, 50 dólares Más o menos Y es básicamente un cuarto Donde usted tiene todo Tienen estos sacos Porque estos sacos los usan en la mina Para jalar minerales Esta es la cama Y amigos no hay nada Y aquí resolvemos la duda No hay nada De hecho esta lámina Está helada No hay nada que detenga el frío Me dijo que la noche aquí Es algo increíble Vamos a ver Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cobijas amigos Más el traje de minero Me dijo que se duerme con el traje de minero puesto Para lograr sobrevivir el frío intenso Que hace aquí en la noche Además aquí nos encontramos la cocina Aquí adentro se cocina Se hace su comida y demás Y algo impresionante Es que aquí no hay baño Para ir al baño Tienen que ir arriba A una zona del pueblo Donde hay baños Y para bañarse Vean el método Vean resulta que para bañarse Recogen agua que viene de lluvia Como pueden ver en este tubo Y esto lo calientan con fuego Nada de termoducha Olvídense de comodidades Esto se calienta con fuego Y así es como se bañan los mineros Vamos a tantear esta agua Ay la santísima no siento la mano Se imaginan bañarse con esto Yo probablemente aquí no me bañaría nunca Incluso me está diciendo este amigo por aquí Un dato que yo no conocía Los mineros Que ellos trabajan toda la semana Y los últimos dos días El sábado y el domingo Regresan a sus casas A nadie le gusta quedarse aquí en la rinconada De hecho que a nadie le gusta este lugar Probablemente lo que les decía Nadie está aquí por gusto Entonces se bañan también Una vez a la semana Aquí probablemente ya cuando se van Después de toda la jornada Porque con estas temperaturas Y con estas condiciones Imagínense ustedes salir del baño Y recibir este frío Es algo inhumano Vean esto que me está enseñando Esto se hizo hielo Se le hizo una capa de hielo encima Al agua Del frío que hace en la noche Vean esta otra cubeta de agua Vean Amigos yo estoy demasiado sorprendido Porque nunca había visto algo tan frío En toda mi vida Vean la capa de hielo Que se le hace a el agua Del frío que hace aquí Aquí nos encontramos varias cosas Impresionantes Lo primero es que a simple vista Esto es un pueblo fantasma No se ve un alma en la calle Pero eso es porque Todos aquí Están trabajando Todas estas casas Están abandonadas Están solas en este momento Porque es horario laboral Y segundo Por favor vean Lo que se va viendo al fondo Una de las vistas Más espectaculares Que he tenido En toda mi vida Amigos Eso que está ahí Es un nevado Una montaña Cubierta de nieve Vamos a ir a conocer El centro de la ciudad Vamos pasando Por pasadizos angostos Y vean lo que les hablo Del frío Esto que ven aquí No es espuma Esto es granizo Amigos Esto es nieve Es la primera vez Que me encuentro Con algo así Para que se hagan una idea De lo frío Que está aquí Amigos Sinceramente Tengo que decirles Que a pesar de que estamos En el puro centro De la ciudad De La Rinconada No sé si ahí alcanzan A ver Hay un montón De personas Por aquí No sé si van a alcanzar A escuchar Pero no hay ruido Amigos No se escucha nada Las personas Simplemente murmuran No sé si esto es Por la altura No sé si es la cultura Pero también me imagino Que por ser extranjero Me imagino que la gente Aquí se conoce Y me reconoce A kilómetros La gente me ve Y murmura Tengo cero ganas De llamar la atención En este lugar Así que les voy a dejar Algunos planos De cómo es el centro Aquí La verdad es que Hay bastante comercio Muchas compras de oro Bastantes ventas De celulares De frutas De verduras Casi completamente normal Nada más que a 5100 metros De altura Y lo que me llama Demasiado la atención Es que nadie Nadie habla en voz alta Todos murmuran Y además Ya casi les voy a explicar Las problemáticas Que hay aquí En La Rinconada Que son Lo que hace en este lugar Uno de los más calientes Del Perú Cabe recalcar Que cuando digo La palabra caliente Me refiero a un barrio Picante Un barrio Peligroso Una ciudad peligrosa En este caso Los pongo en contexto En esta calle En la que estamos Hemos estado viendo pasar Cientos de hombres Sin mentirles La mayoría van Ebrios Y aquí les va Una de las principales Problemáticas Que tiene La Rinconada La primera Es que al haber Tantos hombres Ya van a ver ¿Por qué? ¿Por qué no trabajan Mujeres en las mineras? Es que hay demasiado Alcohol Probablemente Para olvidarse De que están Lejos de sus familias Lejos de sus esposas Y segundo Se dice que hay Una red gigante De trata de personas Por aquí arriba Se habla de que hay Miles de mujeres Que están en esta red Mujeres de diferentes Nacionalidades Hay que tener en cuenta Que aquí estamos Prácticamente En la frontera Con Bolivia Entonces Hay peruanas Hay bolivianas Etcétera Etcétera Entonces Al frente No sé si logran Escuchar la música Pero al frente En este momento Tenemos burdeles Donde ustedes pueden conseguir Damas de compañías Cariñosas Malas Como ustedes Prefieran llamarle Y hay muchos hombres Ebrios pasando por aquí Además Ebrios o no Es increíble La cara Que me hacen Es una cara Que nunca me habían hecho En mi vida Sinceramente No sé si es Como les he dicho No sé si tiene que ver Con la cultura O si Simplemente detestan Que haya un turista Por aquí Y para que vean Que no les miento Allá está el guarda Y esas dos puertas De ahí son burdeles Dios guarde Me vea Grabándolo en este momento Vean por ejemplo Aquí estos compadres Pulseando La noche Amigos Quiero dejarles claro Que muy probablemente La gran mayoría De la gente Aquí en la rinconada Es gente tuanis Es gente buena Gente buenaza Incluso los mineros Los mineros vienen aquí Por necesidad A trabajar muy duro Pero me he topado Con esta cara de frente Gente que no me esperaba Entonces por supuesto Que me he impactado demasiado Pero no vayan a creer Que todo es así Aquí también venden Como les estuve diciendo Sus frutas Compran oro Y comercio Completamente normal De gente Pulseándola Yo creo que esta Probablemente Es la cancha de fútbol Con la vista Más impresionante Que hay en el planeta Lo digo desde mi ignorancia Pero imagínense Echarse un mejengón En esta cancha Con ese nevado Al frente Imagínense La manera de celebrar Un gol Perros Aquí nos encontramos Con la escena De los servicios públicos En la rinconada Primero Nos encontramos Que si cuentan Con electricidad Como pueden ver Estos son postes de luz Hay un cableado eléctrico Bastante completo Que le da electricidad A toda esta ciudad Como punto número 2 Pongan atención Porque en esta ciudad No hay alcantarillado Lo que significa Que esto que están viendo Ustedes por aquí Es el desagüe De toda la rinconada Absolutamente Todas las casas Tiran sus desechos De cloacas Sus desechos De lavamanos De comida De platos De todo En la vía pública Esto que ven aquí Es un río corriendo Que huele potente Ustedes se harán una idea A lo que puede oler Este lugar Con esto expuesto Al aire libre Como punto número 3 Nos encontramos Que no hay servicio De recolección De basura Por lo que incluso Desde la llegada Se ven Literalmente Kilómetros De basura Y ya aquí en la ciudad Como pueden ver Son puños Y puños Y montones De basura Incluso por favor Quiero que dejen Sus efes En el chat Por este ser Que escribió En la puerta De su casa Prohibido Botar basura Y aún así Ni siquiera Puede entrar De tanta basura Que hay En la pasada Brother Que soy con usted Lo siento mucho Pero esto es lo que Nos encontramos aquí Y ahora aquí En uno de los paisajes Más lindos Que he visto En toda mi vida Amigos No les puedo Describir Lo que es estar Frente a este Pico nevado Eso tiene que tener Casi los 5500 6000 metros De altura Nunca en mi vida Había visto una montaña Nevada Aquí nos encontramos El cuarto problema Y el más grave Y es que Estas personas En la rinconada No tienen Agua potable El agua que toman Es agua que baja Del nevado La traen en tubos Que ya casi Lo vamos a ver en detalle Pero resulta Que debido a la minería Que también Ya lo vamos a ver en detalle Calma Pueblo Por favor Tranquilícense No podemos ir tan rápido Que no puedo respirar Resulta que debido a la minería Tantos químicos Que utilizan Se evaporan Caen en el hielo Y este nevado Que vemos aquí Produce agua Que ya tiene Mercurio Así que las personas Que viven en la rinconada Consumen agua Con mercurio Así como lo oyen Y estuve leyendo Que el mercurio Causa agresividad Así que quizás El mercurio Este relacionado Con los problemas De violencia Que se ven aquí En la rinconada Vamos a aprovechar Que dejaron unos socavones Unos túneles Ya abandonados No hay nadie cuidándolos Para ir a adentrarnos A ver qué es eso Porque la verdad Yo nunca me había topado Con la minería Yo no tenía ni idea De qué es eso Cuando veníamos para acá Me di cuenta Que la minería Cambia por completo El área geográfica Mueve la tierra Para todas partes Escarba demasiado Y venimos caminando Por toda esa montaña Entiendo que hay mineros Que para llegar A sus puestos de trabajo Caminan hasta un kilómetro Y caminar Esa distancia A esta altura Amigos Es la muerte Ahorita que volvamos a subir Yo no sé si lo voy a lograr Ahora sí Quiero que vean aquí De lo que les estaba hablando El agua viene directamente Del nevado Por medio de estos tubos Que vemos por aquí De hecho que hay Bastantes fugas de agua No sé si se alcanzan A ver por ahí Pero estos tubos Son los que transportan El agua que se consume En la rinconada Y ahora sí Llegó el momento De la verdad Llegó la hora De contestar La gran pregunta ¿Qué hace Que miles de personas Se vengan a vivir En condiciones inhumanas? Porque arriba De 5 mil metros De altura Se dice Que ya ni siquiera Es apto para la vida Están tomando agua Con mercurio ¿Qué hace Que tomen la decisión De venirse para acá? Pues amigos míos El deseo De hacerse ricos Y la necesidad Resulta que la principal Actividad Que se desarrolla Aquí en la rinconada Como podemos ver Es la minería Como les comenté Este es un Socavón Como les dicen Un túnel Que ya está abandonado Imagínense Cuánto oro Han sacado de aquí Para que ya Con todos estos arreglos Que tienen alrededor Lo hayan dejado botado Y se hayan ido A buscar otro Porque obviamente Esto no se acaba Esta es una zona Que tiene alrededor De 40 años Siendo explotada Aquí lo que se saca Es oro Imagínense que Perú Es el mayor Exportador de oro De América Latina Saca como 150 toneladas Al año Y ustedes se preguntarán Ok Pero son simples mineros ¿Cómo se pueden hacer ricos? ¿Por qué vienen con esa idea? Pues resulta Que existe Un método De trabajo Le podríamos decir Que se llama El cachorreo Que me vuela la cabeza Funciona de la siguiente manera Los mineros Se vienen acá a trabajar Trabajan De lunes a viernes Tienen sábado Y domingo libre Lo que quiere decir Que trabajan Unos 20 días al mes Podríamos decir De esos 20 días hábiles Que trabajan 18 Los trabajan Para la empresa minera Y 2 Los trabajan para ellos Lo que significa Que es una increíble Arma De doble filo Si en esos dos días Logran encontrar Una pepa de oro De kilos Se volverían Inmensamente ricos En el momento Y no tendrían que volver A trabajar Nunca más En la vida Pero si por el contrario En esos dos días No tienen Absolutamente Nada de suerte Y no encuentran nada Significa que Trabajaron 18 días De gratis Que sufrieron Únicamente Para ser rica Para ser rica A esta empresa Y ahora Tienen un problema Que aquí es donde Probablemente También nacen Parte de los problemas De la rinconada Y es que ahora Tienen que endeudarse Para cubrir sus gastos Y sobrevivir Porque no sacaron nada No tienen dinero No tienen como solventarse Entonces piden prestado Y estos préstamos Llevan a que Si tienen otro mes malo Ya no lo pudieron pagar Hay ajustes de cuentas Se dan balaceras Etcétera Etcétera Esa es la increíble Y cruda realidad De este lugar Y con esto No quiero dejar mal A las empresas mineras Ni a este lugar Ni mucho menos Esa es la manera En que se trabaja Es lo que hay Y si ellos lo aceptan Pues es porque Es un método Que les debe funcionar Me imagino yo A ustedes Que les parece Díganmelo aquí En los comentarios Y para terminar Por supuesto Que vamos a entrar En uno de los túneles Amigos Esto es bastante peligroso Porque no fue cavado De la mejor manera posible Han habido muchos casos De muertes Por derrumbes Porque esto se puede caer En cualquier momento Entonces vamos a entrar Un poco nada más Para mostrarles Y para ver Porque nunca en mi vida He estado dentro De un túnel de estos Esto se va excavando Con pico O con máquina Y de aquí van extrayendo Diferentes minerales Como pueden ver Actualmente lo que hay aquí Es un basurero Y aquí adentro No se oye Nada más Que mi voz Es un silencio absoluto Incluso según lo que entiendo Los mineros tienen Sus propios santos A los que le piden Para no morir Para entrar al túnel Y poder salir Y también otros santos Para encontrar su oro Y sus minerales preciosos Que los van a hacer ricos Bueno amigos míos Así que finalmente Aquí se acaba el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Sin duda Uno de los lugares Más contrastantes Que he visitado En toda mi vida Estos paisajes espectaculares En medio de un basurero En medio de una problemática gigante Un lugar realmente espectacular Ver como las personas Se adaptan a todo A vivir en este frío En este momento Estamos a cero grados Ya está cayendo el sol Mil gracias a Franz Que ya se los presenté En videos anteriores Sin Franz Hubiera sido imposible Llegar a este lugar Brother gracias Los dos estamos muriendo Gracias Acá nos falta oxígeno Pero sí Es bastante agotador Caminar por la rinconada Porque es inhumano Miren Sin voz todavía Bueno Acabamos de subir La cuesta que les di Pero bueno Una experiencia inolvidable Yo siento que para ti más Porque tú vienes De un lugar bastante caluroso Y llegar a A ver el nevado Sentir la altura Del frío Que es Es algo Impresionante Yo creo que más para ti Que para mí Espero que les haya gustado Gracias Mae Por darme la oportunidad De poder ayudarte En este video Porque yo soy fan Yo soy fan de él No Gracias a Franz Que tiene videos Brutales Les voy a dejar el canal Que Franz Se vienen viajes increíbles En el canal de Franz Y además Ya tiene documentales Espectaculares Que se los recomiendo De verdad Videos brutales Y también suscríbanse En su canal de Araya Porque obviamente Dicen que la mayoría De los que ven No están suscritos Así que Sí Dejen clic Al botón de suscribirse Al canal de Araya Después de estarme ahogando Aquí como que no se han suscrito Por lo menos un like Comenten todo lo que quieran Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir el video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien que hoy Estuvo en un lugar Increíblemente Hermoso E impactante Y casi se ahoga El próximo video